Muy buenas, soy Paula Chulia Pérez y voy a contaros brevemente el proyecto de Natura que he diseñado y dirigido, cómo aprende nuestro cerebro, cuya realización hubiera sido imposible sin el apoyo y ayuda recibidos por parte del equipo docente que ha participado en él. En este proyecto, los alumnos participantes de los grupos de cuarto de la ESO y cuarto de primaria de las escuelas San José de Valencia descubrieron cómo y por qué tienen lugar procesos neurobiológicos fundamentales y tan importantes como son el aprendizaje y la memoria, además de saber cómo potenciarlos y mejorarlos. Todo ello de forma interactiva y adaptada a su nivel educativo, aplicando la metodología del aprendizaje servicio, gracias a la cual se consigue una mayor implicación y participación de los estudiantes, que posteriormente deberán enseñar los conocimientos aprendidos a cursos inferiores. El proyecto se llevó a cabo realizando una serie de experimentos que reforzaban y demostraban los conceptos teóricos explicados, analizando después los resultados de forma conjunta. Cabe añadir que, debido a las restricciones por el COVID, se dividió a los alumnos de cuarto de la ESO en parejas, para realizar un video resumen de la materia dada durante las sesiones y explicar uno de los tres experimentos hechos en clase, concretamente el de aprendizaje motor y dibujo de la estrella. Para finalizar, en lugar de hacer una sesión presencial con el grupo de cuarto de primaria, se organizó una videollamada por parejas, asignando dos de los alumnos de primaria a dos de los de secundaria, durante la cual los alumnos de primaria vieron el video preparado por los de secundaria y después realizaron el experimento elegido, siempre con la supervisión y ayuda de los mayores. Esto es todo, espero que os haya resultado tan interesante como a mí y a mis alumnos. Muchas gracias.